Traed su sangre Esperadme E aí galera, beleza? Este é o Fala Fatal, estamos aqui de volta com o Assassin's Creed Brotherhood E vamos que vamos aqui no novo covil, Geocleciano... Ah, esse daí já tem um chutão, mas tá brabo Eita Não perca mais de 10 quadrados de saúde Hemos recrutado muchos hombres para la causa Tan solo mento el nombre Rómulo y obedecen Bien, nuestras profecías nos guían como esperábamos Juntos crearemos una nueva armonía religiosa Asasino! Avisad a los seguidores Eita, 3 caminhos? Ah, do nada No, 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 no Ah, da frente Tenemos que matar al asesino Romulo lo ordena Standarte de ya Al vez, mal mala, mano Só no pescoço Só no pescoço Os lobinhos Escolha uma daguinha O que é que anda a limita? Estou aqui Caramba, os caras estão atacando flechas Estou pegado a ti Sai da frente, sai da frente Onde você saiu? Não sabe o que você saiu Ah, flechinha chata O que é que é, maluco? Corre não Salve-nos Nossa É, deu ruim pra você, maluco Vamos para o seguinte Vamos para o seguinte Pronto Resolvido Resolvido Eu não tinha um... bicho Derrubou a ponte Vamos subir por onde Não Não Não, não perdeu Não, não perdeu Não tem uma perder, rapaz Não tem uma perder, rapaz Onde tem que ir ali? Vamos subir por onde Aqui Vamos subir por onde Deixa eu subir por onde Aqui 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 ah y 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 es el punto más alto de Roma, como pueden ver, en la madura también está solo por este es el punto más alto de la ciudad, es para ver todo vamos a pular de paraquedas aquí es medio demorado para subir aquí, pero no hay segredo e só vim pelo caminho na parte da gameplay da salva catarina que você vai achar entrada como subir aqui, é só voltar lá no as gameplay anteriores então vamos lá vamos para aquele lado ali é que a ponte está ali né para aquele lado Ahora como una águia Vamos posar ahí en la entrada Que bacana Atravessando praticamente a plataforma toda Beleza É o conquista que eu estava querendo fazer Vamos consertar a armadura Tem muita pouca armadura Tem um ferreiro aqui, pertinho Aproveitar que esses caras seguram eles Espera aí, faz o seguinte Acabou com a brincadeira Já é É um ferreiro É um ferreiro É um ferreiro O ferreiro se escondeu de mim Aqui É um ferreiro É um ferreiro ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!